Avances en la redacción del plan de transportes metropolitanos de la Bahía de Cádiz con el acento puesto en el incremento del transporte público. La Junta de Andalucía apuesta en este documento por la sostenibilidad y por la coordinación de servicios, infraestructuras, tráfico e instalaciones como respuesta a un incremento poblacional que se ha producido en la Bahía de Cádiz en los últimos años. En este momento solo el 13% de los desplazamientos en el ámbito del consorcio responde a transporte público, solo el 13%, es decir, el 87%, todos y cada uno de nosotros preferimos, optamos, a pesar de las incomodidades, de los problemas de salud que ha mencionado el delegado, tanto a nivel personal como para el medio ambiente, al final optamos por el vehículo privado. Y en esas condiciones el transporte público no compite. Y dentro del transporte público solo el 13% de los desplazamientos es en tren. Se producen aproximadamente de 2,5 millones de viajes al día en estas localidades, 2,5 millones de viajes al día, es una cantidad importantísima. De los que más de un millón, más de un millón se producen en bicicleta o andando. La idea es reducir todavía aún más el uso del vehículo privado en favor del vehículo del transporte público y en favor también del movimiento sostenible como la bicicleta va bien.